Noticias Reales 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 que nosotros hemos visto en el transcurrir de los años republicanos de aquí, de la República Dominicana. Sabiel, hermano, cuéntanos. No, viéndolo ustedes bien, saludos, buenas tardes, como cada jueves, aquí tenemos, gracias por siempre tomarse un espacio para sintonizarnos y a la misma vez siempre compartan y comenten su respuesta que quieren. Vemos siempre muchos videos que tiramos muy, porque a veces no se basa nada más de estar criticando el tema político, siempre hay que ver un momento de la diversión. Sí, 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 claro. Tú dices que la reforma viene, una reforma moderna. Sí, claro, la modernización fiscal se le llamó, le llamó el presidente Luis Abinader y yo también la acepto así, porque de verdad es una modernización del cobro y el gasto de las recaudaciones. Yo de verdad que lo entiendo y felicito al presidente por ponerle ese nombre a esa reforma fiscal. Yo no lo felicito por eso, no me hablo a mí de reforma. La reforma fiscal moderna, meterle impuestos al cerdo, eso tú lo ves bien. Meterte de 3.000 pesos, de que tú pagabas por una vez, de 1.500, metértelo a 3.000, lo que pagaban antes de 1.000 a 6.000. Aquí se debe, ya que está tapando la máscara y quieren hacer algo moderno y algo bien, vamos a poner, por el vehículo que tú tengas, tú vas a pagar una placa. Porque el que tiene un vehículo de 300.000 dólares, tú ponelo a pagar 6.000 dólares, es lo que se ríe de ti. Eso. Porque entonces queremos hacer algo en beneficio y no me van a decir que no, ¿por qué el PLD no lo hizo? No me hablo del PLD. Ustedes me tienen harto con el mismo tema. ¿Qué por qué Baina no lo hizo? ¿Qué por qué este no lo hizo? Mi hermano, son ustedes que están ahora mismo en el ruedo y tomándose la faja. Yo hago un aplauso, ¿por qué? Por el tema del cine. Eso era un robo lo del cine. Siempre yo vi eso. ¿Cómo tú vas a gastar 100 millones de pesos? Y nada más vas a recordar una película, 10.000 pesos de taquilla. Eso, ¿tú sabes por qué? Eso era una ley que se vio creando para ver la sostenibilidad, ¿qué se dice? ¿Pero qué pasa? Ya tiene 10 años. Tú haces una película, para decirte que yo estaba leyendo mucho, tú haces una película, número 2, y de que no aprobaban la película, el gobierno pagaba lo que valía la película ya. De una vez. ¿La película va a ver 200 millones? Dele para allá. No importa lo que íbamos a recordar en la película en taquilla. ¿Qué yo veo bien? El tema que Pacheco le quitó a la resolución de los diputados. Yo lo veo bien eso. Pero los diputados no están contentos. Eso viene por otro lado, ¿vamos a sacar esos cuantos? ¿Tú eres un pendejo? De que van a ceder y a quitar esos 40 mil dólares que le daban por cada uno. Eso lo van a convertir. Aquí se dice, el que hizo la ley hizo la trampa. Tenemos que empezar a ver y esperar antes de estar celebrando con la modernidad de la reforma. Mira, independientemente de lo que diga nuestro hermano y amigo Jacier, al presidente Luis Abinader hay que felicitarlo porque se ha puesto los pantalones y ha tomado la firme decisión de someter al país a una reforma de modernización fiscal. Y muchos de los gobiernos anteriores, por tema político-relacionista, no querían meterse en ese ruedo y sacrificaron al país para que hoy le toque al único hombre que representa verdaderamente a los dominicanos, que se llama Luis Abinader. Miren, pero hay un punto importante. Yo he visto el tema de la reforma de modernización fiscal, pero yo quiero hacer un análisis aquí de aquellas cosas que, paralelo a esa modernización, el presidente Luis Abinader debería retomar para que también se vea que hay una voluntad política de recatar muchas cosas que son de nuestro país y que generan también recursos para poder seguir haciendo las obras que el país necesita. Por ejemplo, la República Dominicana tiene un contrato que se llama el contrato de la Barret Gold. Todos la conocen, muy debatida. Se ha visto que se ha hablado de 97.3. Nosotros hacemos el llamado de que el gobierno central encabezado por el presidente Luis Abinader debe retomar el análisis, el estudio de ese contrato que tiene la Barret Gold con el país para ver de qué manera nosotros podemos prescindir de eso y que la República Dominicana tenga más ingresos de lo que tiene. Porque el 3% de un contrato, el 3% no es suficiente y no es viable. O sea, eso fue una negociación media extraña de usted tener el 100% de todas las cosas y va a regalarle a una empresa extranjera el 97% y se va a quedar para su país, para la República Dominicana, con el 3%. Eso es un poco cuesta arriba de creer, pero esas son de las cosas que se dan en este país porque ustedes saben que se cambió en ese contrato el pejito por oro. Otra de las cosas que a mí me gustaría que el gobierno comience a analizar otros contratos, por ejemplo, este país tenía unas empresas que le dejaban beneficio al Estado y fueron todas privatizadas. Entre ellas tenemos la Corporación Dominicana de Electricidad, Consejo Estatal del Azúcar, Corporación de Fomento a la Industria Hotelera y CORDE, que se llama Corporación Dominicana de Empresas Estatales. CORDE, esa institución la conformaban 26 empresas, de la cual desaparecieron 23 al momento de privatizarla. Y luego de eso, nada más quedaron funcionando tres, que fue la Tabacalera, que fue la Mina de Sal y Yeso y Molinos de los Sama. Esas son de las cosas macro que el gobierno debería de organizar, que el gobierno debería de ver, que el gobierno debería de rescatar, porque eso genera empleo y genera ingresos para que este país pueda seguir avanzando. Y digo que Luis Abinader debe tomar carta en el asunto porque nada más voy a mencionar dos de las tantas cosas que él ha tomado la decisión y la ha resuelto. Nosotros teníamos en este país el peaje Sombra. Ustedes lo recuerdan, el peaje Sombra, ¿verdad? Ese peaje Sombra... Eso no fue un diparate, porque el peaje Sombra, Luis Abinader y su gobierno lo eliminaron, porque eso era una estafa. Se pagaba un dinero por los vehículos que no cruzaban por ahí. Otra cosa interesante que el gobierno le puso asunto al contrato con Aerodón y el dinero que se hizo y se recaudó de ese contrato, de ese nuevo contrato, es hoy que nosotros los municipios de Santo Domingo Oeste estamos gozando porque hoy se nos está arreglando el tapón inmenso que se hacía ahí en el 9, en pintura, ¿verdad? Pintura. Y es con ese dinero que esa obra se está haciendo. Entonces nosotros hacemos el llamado al presidente para que tome cartas sobre el asunto sobre eso, para que eso lo pueda compactar con la reforma de modernización y sigamos avanzando en este país. Mira, hay algo que hay que aclarar para que no nos cinquitrillen los televidentes. Y es que no podemos echar hacia atrás las ventas de las instituciones o empresas que hizo el gobierno del PLD encabezado por Leónel Fernández porque fueron ventas totales. Se vendió ya, eso no se puede echar para atrás. Lo que sí nosotros podemos echar para atrás son los contratos, como tú bien dices, el contrato de la barrigol, pero también tenemos que esperar a que ese contrato se cumpla y venga entonces una renovación de ese contrato para poder hacer una revisión y así poder darle a la República Dominicana un contrato viable, un contrato que venga a satisfacer los requerimientos del gobierno y los requerimientos de todos y cada uno de los dominicanos. Porque contratos son contratos, son revisables cada periodo, pero las ventas no. Mira, ahí hay una situación en torno a lo que Sabiel dice. Sabiel se opone y critica la modernización fiscal. Está haciendo su trabajo, Sabiel. No, pero hay otra cosa. Él solamente mencionó una cosa de la cual él entiende que está mala y mencionó tres buenas. ¿Cuáles son tres buenas? ¿Cuáles son tres buenas? Mencionó tres buenas y una sola mala. Entonces, eso quiere decir que la modernización fiscal va a dar al traste con los requerimientos del presidente, con los requerimientos de la sociedad en sentido general, incluyendo la sociedad política dominicana, que estábamos procurando desde hace años una reforma fiscal que sea verdaderamente inclusiva, no una reforma fiscal que sea excluyente o parcializada con un sector determinado. En esta modernización fiscal se está comprobando de que el que tiene más tendrá que pagar más y el que tiene menos tendrá que pagar menos. Es una muestra de que estos muchachos emprendedores la MIPIME, la pequeño y la mediana empresa van a tener una exención de pago de impuestos durante tres años y creo que se va a elevar un poco más a cinco años. Eso es una bondad para los empresarios que vienen emergiendo, para esos emprendedores. Es algo que es bueno, Sabiel, y eso está contemplado en la modernización fiscal. También, Sabiel, está el punto del anticipo fiscal. Sí, cuando lo bajaron. Tan odioso ese anticipo, que también está contemplado en esta modernización fiscal. Hay un sinnúmero de temas, como el de que yo sé que a Sabiel, porque él compra por Amazon y esas redes, eso por Internet, que yo entiendo, llegó la hora de que nosotros nos sacrifiquemos. Llegó la hora de que si yo he durado diez, quince, veinte años surtiendome, lucrándome de un beneficio que da el Estado, es hora de que ahora mismo nos sacrifiquemos y empecemos a devolverle algo de todo eso que nos hemos ganado al Estado. No es justo. No es justo. Porque si yo vengo a comprar una camisa a una tienda aquí en Dominicana, en el patio, que paga impuesto por esa camisa, aunque la haya traído de donde la haya traído. Señores, no es justo que la misma camisa yo la traiga de Estados Unidos y yo pague impuesto en Estados Unidos y aquí no quiera pagarle un impuesto. Un impuesto mínimo. Mínimo. Entonces, caramba, no es justo que ahora mismo estén peleando esa gente que compran por Internet porque le van a devolver al Estado una mísera parte de lo que todos esos beneficios que han tenido. Pero así, como ese capítulo de la compra por Internet, existe mucho dentro de la modernización fiscal que nosotros tenemos que valorar. Es la única reforma fiscal o modernización fiscal que ha dado al traste o se iguala un poco a la del año 1992 la cual la que hizo el doctor Baragel que fue una reforma sincera donde se le aplicó lo que tenía que aplicársele a todos y cada uno de los sectores. A quien tenía que beneficiarse se benefició. A quien tenía que sacrificarse se sacrificó como esta modernización fiscal del presidente Luis Abinader del PRM y de la República Dominicana. Cuando tú hablas de que hay que sacrificar esos 200 dólares cuando tú le pones un impuesto a 200 dólares tú tienes que buscar y basarte en la ley. Él lo sabe, él trabaja en aduana y él lo sabe qué daño le hace al ciudadano eso porque eso lo dice la constitución. Tú estás viendo la constitución. Tienes que sentarte y verlo primero el tema lo que está dañando ¿por qué lo está dañando? ¿Por qué tú no le metes en esa modernización como tú dices el cuco a los chinos para que dejen de emplear a los cristianos sin darle seguro médico? ¿Por qué tú no le metes? A los chinos le estaban en seguimiento. No, no, pero antes de salir del tema. No hemos salido del tema. No, no, claro te saliste ahí. Te saliste para el tema migratorio. Estamos en el tema fiscal. Ahora me metes en un tema migratorio. Estamos en el tema fiscal, es lo mismo. Escúchame, quiero que me aclares el hecho de que tú dices que es algo constitucional de la constitución que está dañando. No entiendo. Explícame eso. De verdad que no lo entiendo. en la constitución se basa, yo estaba, lo leí por encima y no lo sé tanto, así en lleno. Eso es, eso es, ¿cómo te digo? Esa compra por internet que formaron una ley que eso es conveniencia para el que compra. Es un tema que yo no leí muy profundo eso. Claro, es una conveniencia para el que compra. Escúchame, pero cuando tú le metes. Es una conveniencia para el que compra, que tú me compras 20 camisas, me la traes una a una, no paga impuesto y aquí me la quiere vender como si me la tuviera vendiendo pagando impuesto. Entonces, eso es un robo. Lo que pasa con eso es, hermano Zadiel, lo que pasa con eso es que se estaba dando en el país mucha competencia desleal con ese tema de la compra por internet. Claro, claro. Porque ahí tú tienes Shen, que vende baratísimo, Temo, ahora que salió Temo, Temo es una cosa extraordinaria. Entonces, tú hacía varias compras y te surtías, pero a mí, que tenía que hasta hacer un viaje a Estados Unidos a comprar y comprar pagando impuestos, porque era hasta los 200 dólares, está bien, pero había personas que estaban mal utilizando y tú decías que era un una etapa para que la gente se beneficiara de eso, pero yo tengo que decirte, hermano, que toda la etapa tiene su final, lamentablemente, y el gobierno entendió y el presidente entendió que en su modernización de reforma fiscal era necesario agravar ese ese capítulo. Ese capítulo. Ok, en esa modificación, ¿por qué no tocaron el tema laboral? Pero la reforma laboral se... La tiraron así igualita, no hicieron nada, ningún cambio hicieron. No hicieron ningún cambio, pero ahí está. Hermano, se sometió, pero no es que se le hicieran ningún cambio, se sometió, se sometió la reforma laboral, ahora se va a estudiar en el Congreso. Se sometió igualita. Se estaban debatiendo los acuerdos. No, es que no es eso, lo que pasa es. Se estaban debatiendo los acuerdos, tiene tres años debatiendo la reforma laboral. Pero lo que pasa es, hermano, tres años sometiendo la reforma laboral. Se sometió ayer, vamos a ver ahora lo que pasa. Someter un proyecto al Congreso Nacional no significa que las cosas se hacen de manera melaganaria. Someter un proyecto al Congreso Nacional, eso va a estudio, porque hay comisiones que se dedican a estudiar eso y se escuchan los sectores y luego, ¿verdad? Que los sectores se ponen todos de acuerdo que se da aprobación a una ley, aunque se convierte en un proyecto de ley, porque es que porque es que la cosa hay que llamarla como son, no es que de manera porque nosotros o porque en el Congreso Nacional esté una mayoría perremedita, no es que esa gente van a abusar de ese poder así y no es que ellos melaganariamente, porque al final del camino todos los que están en el Congreso son ciudadanos y a ellos también van a pagar impuestos y a ellos también le, ¿no viste que le quitaron las exoneraciones ni a los pobres? ¿te gustó que le metieran a ustedes, ustedes, conténtenos sinceramente a la gente, le impuesto a la carne de cerdo? es que eso no es así, es que eso no es así, impuesto a el ñame, impuesto a la yautilla, impuesto a el guineo, impuesto a el guineo, impuesto a el guineo, pero hablen, pero yo te voy a preguntar algo, hablen, ¿están de acuerdo con eso? pero escúchame, pero si están de acuerdo en la pregunta, ¿están de acuerdo sí o no? yo tengo una pregunta para ti, no, 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 pero conténtenos a mí, pero no, pero mira, si tú lo dices así, no, 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 pero es que las cosas deben, es que ustedes no tienen valor para juzgársela, eso es lo que pasa, no tienen valor, ¿están de acuerdo sí o no? la reforma, la reforma fiscal no es un tema me la ganaron, hay que, hay que analizar las cosas, hay que analizar las cosas, desde el punto de vista justo, o sea, tratar de sacar partido político en un punto donde el país está en una crisis y tenemos un presidente que lo está tratando de salvar desde el día uno que cogió la rienda de este país, no es viable, no es factible y no es correcto tú querer decir las cosas así, porque por impuestos, oye, por impuestos injustos, nadie está de acuerdo, ahora bien, ¿qué pasó? Habían cosas del 18% que también se bajaron, que se pagaba el 18% de ITEV, entonces, hubieron otras que se agravaron, pero no necesariamente, 16% subieron a 18% y las 18% subieron a 21%, no, hay cosas que estaban a 18% y las bajaron, te voy a traer los datos con detalle, te lo voy a traer los datos con detalle, ese tema, te lo voy a traer con detalle, lo da, ¿cuál bajaron? porque aquí nunca baja nada, aquí no sé, en este país, debe de venir Jesucristo rápido, porque aquí no baja nada, aquí lo que sube, subió, y subió, y nadie lo para, tú vas a un colmado, y esta botella te cuesta 15 pesos, y tú vas del número 2, y el número 2 la vende a 20, eso es un tema de cuestión de control del precio, pero pregúntale a él, ¿quién fue que aprobó el Tratado de Libre Comercio aquí? ¿Quién fue que lo aprobó? ¿Leonel Fernández? Es que ustedes nada más, es que, pero es que si hay un libre comercio, pero mira, lo que pasa es, no ha llegado el tiempo, no ha llegado el tiempo, ¿por qué no le quitan, le quitan, di que, di que están modernos, ¿por qué no le quitan los combustibles a, 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 a Juan Gubiel y a esa gente? ¿Por qué se lo quitan? Pero Sabiel, Sabiel, eso es parte, eso es parte de las cosas que nosotros como ciudadanos, a través de esos micrófonos, tenemos que pedirlo, ¿quién le dio esos subsidios? Pero que no me hable que quién le dio, ustedes también me dirijo, es que ustedes se han basado, o por ejemplo, ustedes se basan, que el PLD, que el PLD robó, que el PLD, ahora mencióname, pero te pregunto, no, no, perse, perse, no, perse, no, perse, entonces agárrenme, menciónme, ahora, que nos lo vamos a pagar a mil pesos, cada obra de importancia que ha hecho el PRM en el país, contigo no, no, conmigo se puede hablar, no, es que no tiene fundamento para hablar, pero caramba, el jueves, le dije a ustedes, pasen por allá, por mi casa, los martes, de 4 a 6 para dar el cátedra, pero va la cátedra, yo te voy a dar el programa, el programa de disparate, no, al programa, al programa, y vaya, algo del programa, a ver, como objetividad, lo que yo sí sé, lo que yo no voy a hacer, el programa con objetividad, que bueno, este estoy de acuerdo, señores, mírenme, ese está de acuerdo, que pague entre mil pesos, el impuesto que pagaba mil quinientos, ese está de acuerdo, tú estás de acuerdo, es que yo estoy de acuerdo, con todo lo que va a beneficiar al país, con que va a beneficiar al país, y si, pero ven acá, recaudación de impuestos, porque es una reforma, tú tienes que remontarme a mí, los cuatrocientos y pico de millones, que cogieron, para qué lo cogieron ese dinero, para qué diablo lo cogieron, por el problema que había, por el déficit que había, para no trabajar, o para no continuar, trabajando, gobernando con déficit, tenemos que implementar, esta reforma, con déficit, compran los déficit, mira, parece que el hermano Sabier, mira, mira, no es lo mismo, no es lo mismo, a lo que hicieron ustedes, en el año dos mil dos, parece que el hermano Sabier, se le olvidó, que fue su gobierno, que dijo, que fue la reforma, del año dos mil dos, para tapar el hoyo, que hizo el gobierno, cuando de los cuartos, fue Danilo Medina, que dijo, que este país, no tenía dinero, para gobernar, el Google está ahí, Google no se equivoca, a mí a él decía, que no se puede, subir más impuestos, y ahora se puede, ¿verdad? aquí lo que pasa, ¿sabe lo que pasa? era necesario, en el dos mil dos, pero fue Danilo Medina, fue tu Danilo Medina, que dijo, que este país, no sabía, que era lo que iba a ser, el gobierno que venía, porque no había un peso, no había un dinero, y nosotros, Luis Abinadel, no, 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 eso está ahí, eso búscalo, Abinadel dijo que no aprobaran, Abinadel dijo, vamos a hacerle, vamos a hacerle un golpe, a Benilo, que no puede subir los impuestos, y ahora puede subir, ustedes lo que van a estar, como la foca, si Abinadel llega así, todo lo que Abinadel haga, Abinadel, Abinadel, todo lo que hagan bien, porque se viene, en beneficio del país, no como las reformas, no como las reformas, que hizo, si tú protestas, tú eres de oposición, si tú, si tú agarras, y te paras, en la parte de la bandera, tú eres opositor, aquí no se puede decir nada, miren esos periodistas, que, que, eh, dijeron, de un robo, de unos robos, de unos aires, en migración, y lo cojeron preso hoy, tú crees que es justo eso, por denunciar, por tú agarrar, y denunciar, un robo, ¿qué hay? aquí, en este país, no hay libre de presión, aquí tú no puedes hablar, desde que tú agarras y opinas, tú eres de oposición, desde que tú agarras y opinas, tú eres más democrático, hermano, más democrático, esto es un país democrático, democrático, ¿verdad? Y tú no puedes hablar, y de que tú hablas, o te paras y apretas algo, o algo, tú ves algo mal, tú no vas a hacer gobierno, te van a decir, no vas a hablar del gobierno, no vas a hablar del gobierno, eso va a hacer el gobierno, eh, mira como está la luz, subiendo, y nadie dice nada, ustedes están, eh, ilusionando, ustedes están en un mundo, de ilusiones, yo no quiero ver gritando ahorita, mira, yo te voy a decir una pregunta, no lo quiero ver ahorita gritando, que ahorita vas a gritar, vas a gritar ahorita, y no te preocupes, que si gritamos, tú vas a gritar más que nosotros, no, como estás ahora, como estás ahora, Cadien, las cosas, mira, una cosa es con violín, y otra con guitarra, eso le digo yo a ustedes, 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 los gobiernos del PLD, acabaron con este país, oye, que es lo que se basa, no es que es lo que se basa, no, es que ustedes acabaron con este país, acabamos con el país, nosotros tenemos, nosotros tenemos un presidente, totalmente responsable, y no es corrupto, ni ladrón, ustedes han desgranado, ustedes, ustedes desfalcaron, las arcas del estado, ok, la desfalcaron, por eso están todos sometidos, por eso han sido presos todos, ¿están en su casa todito? ¿eh? ¿libre? no, ¿usted sabe que no? ¿cuál está preso? mire, mencioname uno que está preso, o sea, tú entiendes que una medida, mencioname uno que está preso, tú entiendes que una medida de cohesión, de una medida de cohesión, que a ti te manden para tu casa, tú estás libre, pero ahí está Gonzalo Castillo, ya lo liberaron, puede viajar al país, ya le quitaron eso, le quitaron el pedimento de salida, ¿y cuántos años duró preso? ¿cuántos años duró preso? dime, ya ganan, dime, ¿cuántos años duró preso? ya ganan, va para afuera, es un show inmediato, oye, va, pero mientras tanto, está afuera, de su casa, ahora mencióname uno, que haya metido tu gobierno preso, que es lo que se robó el estado, lo que hicieron fue, lavar todo el dinero del mundo, a Jochi, Jochi estaba preso, y usted estaba con usted con Jochi, Jochi lo metió para su Leonel, y ustedes lo metieron en un contrato, con Menas Tago Gobera, te quedas callado, pero hermano, Leonel lo trancó, por falsificador, y cuál más trancó, y cuál más trancó, y entonces, y estaba con ustedes negociando, y cayó preso ahora de nuevo, entonces, yo lo que quiero es, como tú dices, que el PLD, acabó, mencióname, una obra de importancia, de este gobierno, que sea de este gobierno, no continuidad, de que dejo de los pagos, mencióname una, mencióname una, pero mencióname la una, pero oye, este gobierno, dime una, dime una, este gobierno, ha manejado, ha manejado, no, 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 es obra que me ha mencionado, no me venga a manejar, di que ha manejado, mencióname la obra, no, 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 es que te voy a decir una cosa, una preguntita, no, 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 espera, me está desviando, mencióname una, pero te voy a decir, mencióname una, en los últimos días, tú has viajado, a mil pesos, te lo pago para acá, tú has viajado, a la parte norte del país, ¿cuál norte? oye, no, que tú has viajado, o sea, todas las amplias, ahora mencióname a mí, dime, ¿cuál es obra de eso, Danilo? vamos, tú fuiste a Pedernales, pero tú has viajado, la misión, no, pero yo no fuiste a Pedernales, ya, claro, fui a Pedernales, ¿y qué viste? ¿qué viste? ¿qué viste? ¿qué viste a Cabo Rojo? ¿qué has visto? ¿qué fue lo mismo? lo mismo, lo mismo que le dio, lo mismo que le dio, lo mismo que le dio, Santiago lo hizo, ¿qué lo dejó pago? Santiago lo dejó pago, ¿quién lo dejó pago? no, 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 ¿quién lo dejó pago? oye, ahora, mira, ahí está la detención del maestro, ¿qué le dejó pago? ahí está el monoriel de Santiago, lo dejó pago, ¿viste? oye, 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 contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Bueno, seguimos aquí, en noticias reales, hacemos una pausa porque, atrás de cámaras se tiraron un par de sombras, un par de vainas, pero estamos aquí. Número dos, ¿cómo tú ves ese tema del ADP para ti? Sabiel es peligroso, señores, bueno, mira, ese proceso del ADP, de la elección del secretario, ¿qué se llama? ¿el secretario del ADP o presidente? Presidente del ADP, el día de ayer, a mí, no sé si ustedes vieron, yo nunca toqué ese tema porque de verdad no lo sentía, como que no había un interés marcado, ni en mí, ni en muchos de los activos que tenían que ver con esas elecciones de ayer. El partido, para mí, hizo un flaco trabajo, en la escogencia del presidente del ADP, para mí, fue un error, del ministro de educación, haber congelado las cuentas del ADP, cosa que, lo que hizo fue, radicalizar más, el voto a favor, del actual presidente. El PRM, tiene que revisarse, porque, aunque yo opino, que fue que le regalamos, ese caramelito, a la oposición, también hay que ver, que eso puede marcar un hito, marcar un inicio, de una debacle, en algunos sectores, que ya vienen por ahí, las elecciones de ellos, y pueden darnos un mal golpe, la oposición en ese sentido, si no aunamos esfuerzo en la unidad, si no aunamos esfuerzo en la unificación de criterios, porque, señores, aquí, en este municipio, Santo Domingo Oeste, primó una parcela política, al escoger ese candidato, y cuentan, yo no lo conozco, pero cuentan que ese candidato, no era el más asequible, no era el más popular, dentro de la matrícula magisterial, no era, el mejor de los candidatos, pero también, señores, debemos, valorar el hecho, de que Hidalgo, tiene una trayectoria, en el magisterio, larga, de casi 50 y pico de años, entonces, es duro, manejarse, con un roble, como Hidalgo, que se conoce, todas las intríngoles, que ahí se manejan, venir a tirarle, un pino nuevo, porque sea de una parcela política, no debió ser, no debió ser, debió buscarse, el mejor exponente, para que, terciara, esa presidencia, con ese señor Hidalgo, era un hueso, duro de roer, merecida, en la victoria de Hidalgo, lo felicito, PRM, revísense, y vamos a actuar, en consecuencia, la unificación, es lo que lleva al triunfo, mira, yo, quiero hacerle, un llamado, al partido, revolucionario moderno, mi partido, al cual pertenezco, porque, lo que ocurrió, ayer, yo espero, que cuando yo termine, este programa, lo terminemos aquí, chicos, yo espero, encontrarme, con una noticia, en mi teléfono, de que la plana mayor, del partido, revolucionario moderno, está reunida, analizando, lo que pasó ayer, como dijo, mi compañero, número dos, felicitar al vencedor, y llamar a la atención, a los vencidos, un partido, un candidato, del gobierno, un candidato, con todos los poderes, para poder, lograr, el triunfo ayer, ahora, yo me pregunto, donde, están, los profesores, del partido, revolucionario, moderno, que son muchos, y, que están ahí, donde están, están adentro, del sistema, o, quienes son, los que participaron, en esa votación, lo que nombró, la administración pasada, porque, al final del camino, tenemos que entender, que ayer, fueron a votar personas, que no le compran, su conciencia, con un picapollo, y siempre eso, no, eran profesionales, y esos profesionales, saben, a donde están, sus intereses, y esos profesionales, saben votar, y esos profesionales, saben, ver, y leer, quien le garantiza, sus beneficios, por lo cual, ellos, viven, peleando, en este país, entonces, sentí, que el PRM, a última hora, no fue, que fue lo que vio, que se quiso poner, las pilas, invitó a toda su militancia, sean profesores o no, a que den el apoyo, y se dio el apoyo, pero al final, cuando tú vas, a un proceso electoral, usted tiene que prepararse, con anticipación, y saber, esa decisión, del ministro, de, de, de educación, nosotros tenemos, señores, que, vernos en el espejo, de lo que pasó ayer, analizar la situación, hacer un llamado, porque, cuando nosotros, damos indicio, cuando nosotros, permitimos, que cosas como esta, comiencen a suceder, todo cae, como una, como una escalera, de dominó, empiezan por un gremio, y siguen con el otro, y perdemos nosotros, el norte, y perdemos la credibilidad, de la gente, yo espero, que a partir de ahora, nosotros, comencemos, a hacerle un llamado, a nuestro profesor, y si no están nombrados, nombrenlo, porque educación, es bastante grande, tiene un presupuesto, enorme, pero hay miles de escuelas, que necesitan ponerse en función, pónganla en función, y pongan esos profesores, a trabajar, porque, lamentablemente, lo que participaron ayer, ahí se vio evidenciado, que no cogen línea, del partido revolucionario moderno, y que no son, del partido revolucionario, moderno, no son, de nosotros, y lamentablemente, en este país, se ha perdido, el liderazgo, en este país, no hay nadie, que baje línea, todo es, un tema, de estabilidad, y conveniencia, si usted me resuelve, yo le resuelvo, y hubieron, muchos profesores, que se mataron, por el partido revolucionario, moderno, para ser los presidentes, y hoy, están afuera, hago el llamado, y, pongámonos, a trabajar, que el camino es largo, muchísimas gracias, yo quiero felicitar, Herodo Hidalgo, Saplancha, es lo que dice el número 2, es un hueso duro, le pusieron un play al queche, ahí rápido, y certero, un agüiste melado, un agüiste melado, se la pusieron ahí, mamita, como se dice, en el sobol, no es chato, una huevita, oye que pasa, también quiero felicitar, a Felipe, Vardé, que es el del municipio, Santo Domingo, este, que también ganó, del PLD, de 7 puestos, que tiene, la ADP, de 7 puestos, tiene el ADP, 4, lo cogió el PLD, 1, la fuerza del pueblo, y 2, el PRM, que son, 8, que son, entonces, que pasa, no, a mi no me gusta opinar, a veces, en los partidos, contrario, pero voy a opinar, como un, un fajador, del municipio, y siempre he conocido la política, mírame, en el municipio, de Santo Domingo, este, a nivel, del PRM, lo estoy viendo yo, les voy a dar, una clara aclaración a ustedes, para que ustedes, la tomen, como quiera tomarla, mírame, en el PRM, se está dando, Arturo, mi número 2, que en el PRM, viene un maltrato fuerte, un maltrato, en el sentido, de los dirigentes clave, de las zonas, y de los barrios, lo están maltratando, entonces, cuando, tú vienes, con ese, maltrato, hacia, lo de tu base, a lo que te llevaron, tú no le has dado respuesta, que tú vas a esperar, qué respuesta te van a ganar, cuatro años, pasan de una vez, señores, a veces, tú no puedes, maltratar, al otro tanto, al presidente, hay que hacerle un llamado, y no soy ese partido, lo estoy viviendo, porque, cuando uno se desplaza, por los diferentes barrios, y tú le preguntas, a los dirigentes, tengo muchos amigos, en el PRM, en diferentes partidos, y no le han dado respuesta, uno se dice, y en quién diablo, yo voy a creer, quién diablo, me va a dar respuesta, si yo pasé cuatro años, y ya viene otro nuevo gobierno, y todavía, a mí no me han dado, ni un dulce, ni cinco pesos, para que come cinco pesos, de sal o algo, entonces, tú dices, coño, la lucha mía, en qué se basó, con qué propiedad, tú vas a buscar ese dirigente, para que vote por ti, otro, en el caso de ADP, hay todo eso político, en la secuela, a meter, como bravuconía, como se dice, tú sabes, tú tienes que reunirse, con su equipo, tranquilo, por atrás, yo vi una actividad, que hizo el alcalde, Francisco Peña, de que con unos, unos profesores, ahí, que vi una foto, estaba todito, una foto de dirigente, ahí no había, ni cinco profesores, en esa foto que yo vi, ahí lo que yo vi, una persona, que se debe, una persona, la mayoría, personas mayores, personas mayores, que lo que estaban buscando, algo que le den, ahí no había profesores, entonces, yo creo, que el PRM, ahí, no quiso, ni hizo, ninguna fuerza, ni ninguna cosa, o será la división, que tiene internamente, no lo ha dejado, que se comparten, y formen, un liderazgo bueno, por el maltrato, que se viene dando. Si, en definitiva, eso primó, hubo, situaciones encontradas, en la escogencia, del presidente, del ADP, y el PRM, no hizo, como dije anteriormente, no hizo lo que tenía que hacer, lo que está acostumbrado a hacer, para ganar elecciones, no la hizo, y comparto con Arroyo, lo que dice, que vienen más elecciones, de gremios, que tenemos que ponerle la pila, y hacer un mejor trabajo, mira, hay un, una situación, en torno a los, a los profesores, y es que, no sé si es que, el ministro, de educación, ha cambiado, las reglas, de los concursos, de participación, pero todo el que va, ahora mismo, a un concurso, se quema, todo, el que va, a un concurso, se quema, es increíble, y ahora mismo, ahora mismo, quienes, están velando, por las posiciones, de magisterio, o por las posiciones, de nombramiento, por las posiciones, de los concursos, porque no es que, lo nombren, sin concursar, son los, los profesores, del PRM, como dice Arroyo, señores, tenemos que, que tener en cuenta, que, yo voy a decir esto, que antes no lo había dicho, ni lo, ni lo iba a decir, pero lo voy a decir, porque, estoy indignado, en ese sentido, oye, no hable así, que tú, tú tiras granada, cuando tú estás así, piénselo, no, no, tú te quillas, señores, yo nombré, cinco profesores, cuando el PLD, cinco, tú sabes cómo, me cobraban, no a mí, al profesor, doscientos cincuenta mil pesos, por nombrarlo, cinco profesores, y tú sabes cómo era, cuando cobraban el primer mes, ahí ellos pagaban, entonces, significa, que el PLD, tenía maniobra, para nombrar profesores, cojoyo, porque nosotros, no buscamos la maniobra, para nombrar, nuestros profesores, dice, eh, esta niña, vicepresidenta del PRM, Yardina Vázquez, que seiscientos, y tanto empleo, están en manos, de la oposición, están en manos, de la oposición, señor presidente, abra los ojos, abra los ojos, a inicio, de mi participación, en este programa, le dije, que todos esos, que usted hoy, está apoyando, en los puestos, mañana no lo van a ver, mañana no van a salir, a defender al Luis Abinader honesto, al Luis Abinader trabajador, al Luis Abinader ejemplo, no van a salir, a defenderlo, piense en su base, señor presidente, piense, en que por ahí vienen, más, gremios, por ahí vienen, las elecciones, generales, en el 2028, que también nosotros, tenemos que hacer, un excelente y buen trabajo, como el que usted está haciendo, pero tiene que ayudarnos, con la base del partido. Número dos, entonces, en el PLD, tú no más de cinco, y en este no, no con ni uno, pero ni yo, estoy nombrado señor, voy a nombrar a nadie, cuando ni yo, estoy nombrado, no seas pendejo, oiga, yo estaba hablando, del maltrato, sea la base, y es un dirigente, una cara dura, en el, 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 ficha, y si ustedes, no lo han nombrado, tienen, tienen que, que, yo lo dije ahorita, el tema de la base, tienen que, eh, eso, tú ves, por eso yo, tú sabes, tú sabes que el PLD, no se comía los mocos, con su base, siempre lo tenía, todo rendido, todo aceitado, llegaba a su caja, llegaba a su vaina, esto, pero, señores, tienen que verse, en el espejo, pero, venimos, con un maltrato, en Santo Domingo Este, pero si tú te vas en el Este, en el Este, también pasa lo mismo, que no le han dado, un nombramiento, a nadie, entonces, señor presidente, Danilo, se rodeó, de una base de personas, que cuando el barco, se tiran ellos huyendo, empiezas acá, esa gente, de que de la asociación civil, y vaina, ¿cómo se dice? vaina civil, sociedad civil, esa gente, no son amigos de nadie, esa gente, lo que le montan una crítica, le montan una crítica, usted lo nombra, se hacen de cuarto, y por ahí mismo arranca, cuando sale un problema, lo dejan solo, nada más le van a decir, señor presidente, le va a quedar eso, porque fue presidente, Arturo, está asustado, está asustado, está asustado, Bernardo Arroyo, mira, no señores, miren lo que pasa, no un tema de asustos, lo que pasa es que, uno a veces se, se tranca, no, se tranca, no, es que mira, todos aquí, tenemos trayectoria política, y venimos muy desde abajo, trabajando la política, yo soy fundador, del PRM, pero no porque decidí, hacer política, cuando inició el PRM, menor, que yo fui PRDista también, a mí me votó, Miguel Valga del PRD, cuando yo fui a participar, en una convención, no aparecí, un hombre joven, yo no entiendo eso, nunca entendí eso, votando, votando, votando la gente joven, entonces, mira que sucede, cuando uno ve, estas situaciones, que se dan, uno, piensa, analiza, y, a veces, quiere hacer, los aportes necesarios, darle el consejo necesario, al presidente, a nuestro partido, para que tomen, las mejores decisiones, y para que puedan, sacar el balco, a flote, y cuando uno ve, estos tipos de situaciones, a veces se apena, pero, nosotros, tenemos fe, y, que las cosas, se van a resolver, y que, de algún modo, yo sé que el presidente, Luis Abinader, piensa, en su gente, y de algún modo, él buscará la manera, de resolver este problema, que tenemos, que tenemos, en el partido, y quiero hacer un llamado, al presidente, del partido, José Ignacio Paliza, y a nuestra secretaria general, Carolina Mejía, de que, pongan un poquito más, el oído, en la base, y, que contribuyan, conjunto con el presidente, a resolver, los problemas, que están pasando, porque, no es un asunto, de, de, simplemente, criticar, ni decir, que está, que está mal, sino, un asunto, de que, muchas de esas personas, que hoy no tienen un empleo, trabajaron, muchas de esas personas, que hoy no tienen un empleo, son líderes, comunitarios, son líderes, en su zona, y pertenecen al partido, yo creo que Carolina, debe pedir, Carolina, Carolina está bien, yo lo que necesito, lo que nosotros necesitamos, es que, que haya ese consenso, y que, los dirigentes, sintamos, ese, ese apoyo, mírame, perdón, que me interrumpa, tú sabes, qué le hizo, bueno, yo opino en todo, esa designación, de Andrés Bautista, le subió la moral, a la base, pero al quitarlo luego, se le bajó la moral, a, a, a esa, cosa, el, venía eliminadora, le bajó la moral de nuevo, porque, el perremedita de la base, tenía, eh, como, como, esa emoción, coño, nos va a oír una gente, de pueblo, yo no es que, 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 que no, mira a nadie, por debajo de los hombros, oye, hasta yo, que, cuando lo nombré, lo que soy, pere de, coño, a Binadela, ahí, nunca un perremedita, decir nada negativo, de la designación de Andrés Bautista, sino, todos, todos decíamos, que una de las mejores decisiones, que Luis Abinader, de las tantas que ha tomado, en su gobierno, fue nombrar a Andrés Bautista, un hombre de respeto, un hombre de la base, un hombre que escucha, un hombre que trabaja, y un hombre que ha venido de de abajo, y ha logrado situarse, en la, en la palestra política, nacional, y es un tipo que trabaja, y yo sé que, que, que en su momento, él ha sido, un pilar, del partido revolucionario moderno, y una ayuda para el gobierno, eso, sin duda alguna, nosotros, todos los perremeístas, felicitamos esa decisión del presidente, le cantaron 18, y yo sé que el presidente, lo va a poner, en una mejor posición, donde él pueda seguir trabajando, por los perremeístas, le cantaron, el presidente Bautista, tiene su, su trayectoria, es un, un activo político, fue, formador, fue, uno de los, pioneros, en la conformación, de, el PRM, fue su presidente, en una ocasión también, el primer presidente, el primer presidente del PRM, por lo que, tiene mérito de sobra, para ocupar un ministerio, el cual, el presidente entienda, mira, aprovecho para saludar, al director de la ONSA, Radamés González, porque, no, por la iniciativa que tuvo, al reunir su equipo, y explicarle, lo, el alcance, de la, de la modernización fiscal, que sometió el presidente, Luis Abinader, que creo, si alguno lo ha hecho, me lo puede comunicar, que yo por aquí lo digo, creo que ha sido el primero, que ha tomado esa iniciativa, de llevarle el conocimiento, a todos y cada uno, de los militantes, de su equipo, de trabajo, para que ellos, entiendan, lo que es la reforma fiscal, o, la modernización fiscal, y la puedan defender, en el, en el, en el, conglomerado común, en el país, en el pueblo, en el, en el muchedumbre, porque recuerda, que esa reforma, va a necesitar, de todos y cada uno, de los activos políticos, del PRM, para defender esa reforma, para defendernos, de los ataques, de la oposición, para defendernos, muchas veces, no de los ataques, sino de la gente, que van a ser, o que entienden, que van a ser lastimadas, o que su bolsillo, va a ser lacerado, y, va a tener, opiniones en contra, entonces, les exhorto, a todos y cada uno, de los funcionarios, del gobierno, y dirigentes, en sentido general, empaparse, eh, ilustrarse, en torno, a lo que es la reforma fiscal, o la modernización fiscal, y, todas y cada una, de las reformas, que el presidente, ha venido sometiendo, en estas últimas semanas, para que así, podamos crear, un buen discurso, y podamos salir, a defender, eh, esa posición del presidente, así que, felicito a Radamés, a su equipo, integrado por, por mi compadre, Rafael García, quien está esperando, un decreto, el presidente, hace ya varios meses, yo espero, que el presidente, haga causa común, con eso, y honre su, su palabra, con Rafael García, felicidades, amigo Radamés, otra cosa, Radamés, está haciendo diligencia, para que me nombren, así que, mira algo, yo merece un aplauso, mira algo, mira algo, oye, de que lo nombren, no, es un par de cerveza, claro, yo creo que le aproveche, la cerveza, mira una cosa, hermano, mira una cosa, para Rafael García, también, mira algo, Radamés González, es uno de los políticos, con más tacto, y más fino, del municipio, Santo Domingo Este, y siempre yo he visto en él, esa, esa, esa distinción, y ese tacto, que lo ha llevado a él, a estar en la posición, en que estaba, nosotros tuvimos la oportunidad, de verlo como diputado, y verlo accional, como diputado, en el Congreso Nacional, y siempre, eh, una de las cosas, que, que me llamaron a la atención, de él, era que, él trataba, de que todo el que le rodee, tratara por lo menos, de hacerse una carrera, o que se eduque, por eso es que, ese, ese don que él tiene, de, de que tú progreses, y de que tú llegues a algo, por eso es que él informa a las personas, por eso es que le nace a él, decirle a su equipo central, miren señores, el tema lo vamos a manejar así, porque hay que reconocer, que eso es un equipo, un equipo trabajado, un equipo con larga data, un equipo que, que ha sido vencedor, en todos los procesos electorales, donde él aspira, o una de su gente, consigue en el triunfo, ¿por qué? Por la unidad, por la comunicación, por la forma de él, manejarse con su equipo, lo que dice, felicitarlo, y hacer el llamado, también de nuestro compañero, de que, todos los, los cabezas, de instituciones, le digan a su militancia, le digan a su, a su equipo, le digan a su gente, que manejan, que es lo que está pasando, realmente, con la reforma, de modernización, fiscal, si, porque eso, eso que ustedes dicen, eso, eso es así, no ha salido nadie, a hablar de eso, tú no tienes, todo el que está en la calle, sabe que no va a sacar los bolsillos, todo el que está en la calle, la negatividad, no, no se rían, que es así, ustedes, ustedes también en la calle, y lo saben, nadie ha salido, a explicarle, no, no, con mucho, con mucho, mucho cuento, muchas cosas, sino explicarle, a la persona, lo que en realidad es, porque todas las personas, lo que piensan es, que me van a sacar de mi cuarto, me van a sacar, me van a sacar, nadie ha venido, con un fundamento, pero tú sabes, por qué es eso, porque nadie está en política, cada quien está, en su política, partidaria, privada, alzar, óyeme, eso es pirante a presidente, a ellos no le importa eso, se reforma, ellos están, en cómo, las encuestas, lo colocan arriba, que las encuestas salieron, y está Wellington Arló, arriba de ellos, todito, oye, Wellington Arló, ¿sabes por qué? Por el manejo que Wellington Arló ha tenido, todito, yo pensaba, que ya yo iba a estar, más por encima, de todito, pero Wellington Arló, óyeme, y soy pelea de ahí, te estoy diciendo, Wellington Arló, se ha manejado, pero te agradan los temas del PRM, no, si no, hay que decir la verdad, óyeme, si tú te pones a ver, los funcionarios, más asequibles, hacia las personas, Wellington Arló le lleva, a ellos, y ahí Arló, yo, 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 óyeme, Wellington Arló, un estratega, yo lo estoy viendo de día afuera, no, pero aparte de una estratega, y su papá, su papá dejó, su papá de una plataforma, Winston Arló, y se ha enganchado, en esa plataforma, de la humildad, y el oído, de la base del partido, y dando respuesta, lo diciendo, sí, entonces, cuando tú ves una gente así, asequible, que tú le llegas, tú le llegas, está rápido, vete a llegar a Carolina, tienes que hablar con Setín, antes de tú hablar con Mayna, con ella, o le va a llegar a Yayo, no, a Yayo, Yayo es un, es un dirigente asequible, si la gente habla con Yayo, Yayo anda en la calle, y la gente, la gente habla con Yayo, la gente se le pega a Yayo, la gente habla con él, Hay algo que beneficia a Wellington, y es que él fue candidato, precandidato, en las elecciones del 20, recuerda, él ya tiene, una trayectoria, un camino recorrido, que no lo tienen los demás, solamente Guido, Albulquerque, y Wellington, son los tres, que han formado su equipo, su estructura, desde antes, desde procesos anteriores, eso significa que, tienen que estar por encima, de cualquiera que aprile ahora, no puede subestimar, no puede subestimar, la estructura, en la cual está montada Carolina, también, no, porque Carolina, ustedes saben que esa estructura, si es fuerte, es una estructura de Hipólito, es una estructura de Hipólito, pero mira que sucede, en política, existen dos tipos de personas, el político, que tiene que fajarse, hacer su estructura, y formarse, en contra de todas las adversidades, y aquel político, que llega, encuentra una estructura, y se sube ahí, y no es una estructura, mala la de Hipólito, y ahora, yo te pongo una, yo te pongo, lo que número dos, te dice, lo que número dos, te dice, la estructura de Hipólito, no la ven a ella, como líder, no la asumen, pero la asumen, la asumen, la asumen, la asumen, porque Hipólito, está ahí, lo que estoy diciendo, pero la asumen, o sea, que no se, lo que te digo, es que no se puede subestimar, porque ella también tiene su, no, pero lo mismo, va a ser de su gente, recuerda que los liderazgos, en política, no se heredan, no, no, si hubiese sido así, Tony, 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 no, no, Tony, Tony Peña y José Frank, hubiesen sido científicos de la NASA, si hubiesen sido así, me entiendes, lo que pasa es que, ningún liderazgo, se traspasa el 90%, pero, la muchacha se ha fajado, a trabajar, tú lo construyes, tú lo construyes, sí, tiene buena aceptación, ella tiene buena aceptación, pero, la gente, ¿qué pasa? ¿qué te dice? te dice a ti, yo veo a tu papá como líder, ¿tú crees que si Omar, no se sabe del entorno de Leonel Lombardo, el asesinador? Omar se la jugó, y se salió de ahí, y nunca, se llevó de los asesores, se llevó de los asesores, nunca lo viste con su papá junto, es que se llevó de los asesores, pero por eso mismo, te digo a ti, entonces Carolina debe salir, de ese entorno, de su papá, entonces, el entorno del papá, es que le va a dar, él empuja a los últimos, ella tiene que construir el de ella, tu sombrilla, ella está haciendo su trabajo, pero oye, mírame, arroyo, venimos, nosotros venimos aquí en el municipio, venimos hace mucho tiempo, y ese, yo no voy a meter hondo, a número 2 ahí, pero, si el compadre de número 2, Rafael García, me hubiera dicho dos veces coño, le hubieran hecho caso, por eso lo tienen así, maltratado, imaginado, en el PRM, lo que pasa es, que a veces, tú tienes que salir, te asombrilla, si Rubén, no se despega, está bien, eso es un estructura con Soto, pero si Rubén, no sale boca a los votos, pierde, entonces, a veces, no es, porque, por si fuera eso, Soto es tío mío, y yo fuera, hay apellido que suma, no, pero yo, yo soy el regidor, y Rubén, fue regidor porque es del equipo, pero no es eso, lo que pasa es, que tú tienes que construir, tu propia sombrilla, si no, lo dirigieron, se pasa, porque tú lo pasas, pero, yo vuelvo y repito, si yo fuera perremita, yo trabajara, con Weldon, al noé, carajito, carajito joven, pensante, el manejo que él tiene, el tuyo de Gales, tú lo ves, siempre, entre bromas, entre Cherchi y Vaina, eso es lo que le gusta, a la juventud, que tú puedas, como se dice, estudiar con una persona, tú puedas jugar, pero como tú vas a jugar, a veces con otros políticos, que son tigres aburridos, de mala sangre, de mala cosa, mira, el PRM, tú sabes que el PRM, tiene muchos candidatos jóvenes, la mayoría, el relevo que viene, es joven, y, hay que darle el mérito, siempre, hay que darle el mérito, siempre, a Luis Abinader, que llenó, su, su, gabinete presidencial, de hombres jóvenes, la mayoría, de los hombres, que manejan, las instituciones, instituciones importantes, en este país, son hombres jóvenes, tenemos ahí a Yayo, tenemos al mismo Wellington, tenemos a Fellito, tenemos ahí, a, a, a la misma Faride, mujeres jóvenes, que lo hizo un ministro, mira el presidente, del banco de reserva, un muchacho, manejando tanto poder, o sea, la, la juventud, en este gobierno, no ha tenido mucho, mucho, mucho espacio, y las mujeres también, lo único, que voy a terminar, haciendo el siguiente llamado, vamos a seguir, o vamos a comenzar, o vamos a coger, la ruta, de la preparación, para que las oportunidades, nos sigan llegando, como le han llegado a otros, bien, mira, hay un, una dinámica, que nosotros hacemos, para cerrar, el jueves pasado, no la hicimos, por, por algunas razones, que, yo la desconozco, la dinámica, correcto, Mattel, si tú, vas a cortar, un ratito ahí, para enseñarle a Arroyo, la dinámica, eh, tenemos ya para cerrar, otra pausa comercial, ahí, venimos para enseñarle, la dinámica, contenido informativo, y de actualidad, todo lo que pasa, en el mundo del arte, y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene, y lo que te motiva, está en, Neutral FM, Ey, mi gente de noticias reales, aquí de nuevo, por Neutral FM, ahora llega, la sección jocosa, de todo, este panorama, de noticias, que le acabamos de informar, llegamos nosotros, con, la sección de, ¡Contrólalo! Señores, ustedes saben a quien hay que poner, en control, ¿A quién? Aquellas personas, o funcionarios del estado, que no han llamado a su equipo, para darle a conocer, verdaderamente, los alcances, de la reforma fiscal, ¡Ay! ¡Descontrolalo! ¿Y ustedes saben a quien hay que llamar, al control? ¿A quién? Al PRM de Santo Domingo Oeste, que no ganó, las elecciones de la ADP, ¡Ay! ¡Descontrolalo! ¿A quién, tenemos que poner el control, ¿A quién? ¿A quién? A esos, y a esas, PRMistas, que están maltratando la base, en el municipio, de Santo Domingo Oeste, ¡Ay! ¡Descontrolalo! Señores, en esta sección, yo me voy a atrever, a dar unas felicitaciones, otras felicitaciones, y al presidente del PRM, Francisco Campuzano, que cumplió, con la promesa, y también a Fellito Subolví, de enviar el agua, ayer martes, a todos los sectores, de Santo Domingo Oeste, ¡Felicidades hermano! ¡Un aplauso! Presidente del PRM, tu director de la casa, ya que le cerraste el teléfono en vivo, para no tener los camiones, ahí hay que ir a los ladinos, ¡No! Mandaron el agua, por la tubería, no camiones, ¡Ay! Entonces, eso fue que pegaron, eso fue que pegaron el agua, la arreglaron, trabajaron en tiempo récord, ¡Hay que poner en control! ¿A quién? A los funcionarios, que están, en la alcaldía, de Santo Domingo Oeste, ¡Ay! ¡Descontrolalo! Ya somos todos, ya, nos fuimos. ¿En el fin? ¿En el fin? Sí, en el fin. Vamos a despedirnos. ¿Ya? Bueno, señores, gracias, por siempre estar aquí, siempre no se olviden de comentar, siempre le vimos leyendo, compartan, escriban, todo lo que quieran decir, las preguntas que nos quieran hacer, nosotros las contestamos, por eso somos, noticias reales, muchachos. Bien, hasta la próxima. Ustedes saben, cuídense mucho. Sualiz席, no, ni ni